Vivo apasionado de ti, sufriendo este martirio y dolor. De noche yo no duermo ni bien, pensando nada más en tu amor. Llorar no puedo más, mi bien. Consuelo no me queda ya, porque te alejas más de mí, y a mi lado no volverás. Te fuiste sin decirme adiós, quizás ya no te vuelva a ver, porque a mi pobre corazón todo le hiciste perder. Tus besos tendré que olvidar, recuerdos me quedan nomás. El tiempo que yo fui tu amor, cual un sueño feliz será. Te fuiste sin decirme adiós, quizás ya no te vuelva a ver, porque a mi pobre corazón todo lo hiciste perder. Tus besos tendré que olvidar, recuerdos me quedan nomás. del tiempo que yo fui tu amor, cual un sueño feliz será. Amén. Amén.